Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia Si hubieras esperado un poco más Hoy tuviéramos cogidos de la mano Si hubieras esperado un poco más Nuestra historia hubiera sido diferente Pero te llevo aquí, dentro del corazón Porque el primer amor no se olvida Pero te llevo aquí, dentro del corazón Porque el primer amor no, no se olvida Si me hubieras esperado un poco más Hoy tuviéramos cogidos de la mano Si me hubieras esperado un poco más Nuestra historia hubiera sido diferente Pero te llevo aquí, dentro del corazón Porque el primer amor no se olvida Pero te llevo aquí, dentro del corazón Porque el primer amor no se olvida Dime por qué no me esperaste un poco más Si yo te sigo queriendo Si pudieras regresar el tiempo atrás No dejaría que me roben tu cariño Si pudieras regresar el tiempo atrás Me quedaría en tus brazos para siempre Pero te llevo aquí, dentro del corazón Porque el primer amor no se olvida Pero te llevo aquí, dentro del corazón Porque el primer amor no se olvida Tomaste tu decisión y ahora sufro por tu amor Pero siempre estarás aquí, dentro del corazón Pero siempre estarás aquí en mi corazón Tomaste tu decisión y ahora sufro por tu amor Pero siempre estarás aquí en mi corazón Por siempre y para siempre Es mi nueva Q Donde manda nuestra cumbia Full programación Cumbia pa' todo el Perú En mi nueva Q ¡Adiós!